¡Suscríbete al canal! ¡Malditos trillizos! ¡Cómo los odié! Bueno, él es muy seductor. ¿No? O sea, nosotros no somos ni sociables ni interesantes. Pues muy bonito. Bueno, basta. Que con Vanessa tengo toda la confianza del mundo, que podemos hablar de todo. ¡No, pues en este caso Plon son perfectos, pero los dos trillizos... ¿Cómo es posible eso, Eli? ¿Cómo es posible? Bueno, mira, me voy a sentar. No, no puedes sentarte. Sí, sí, me voy a sentar y me voy a pedir un día. ¿Te has vuelto loca? Si ellos llegan y no estamos, ¿qué va a pasar? Tú puedes sentir que lo que tienes no es suficiente, ¿no? ¿Qué? Que quieres más, otra cosa. Pero no por eso vas a poder cambiar tu esencia. Pinchazo. ¿No lo entiendes? No, yo sí lo entiendo. ¿Y tú? Yo también lo entiendo. ¿Y entonces? No, yo sí lo entiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!